Yo soy eso ¡Como te dice! Lo que quiero Te veo bailando Me miras y no me dices nada Tu cuerpo se empieza a calentar Y te gusta Te gusta Eso es lo que quiero Me dame lo que quiero Sabes que te deseo No me pongas pero ¿Por qué? Y yo sigo peleándote Una esquina de la disco azotándote Un cuerpo junto al niño Devorándote Sin miedo y sin falta Sigo dándote Lo que hice Lo que hice Yo sigo peleándote Mami azotándote Nena devorándote Eh, yeah